Música Que tal todos chavales, aquí Akarriper acompañándoos de nuevo Y bueno, hoy os traeré otro tutorial Pero de un juego free to play Bien, se llama Warface Bueno, Warface es un juego desarrollado por Crytek Y hecho con la herramienta CryEngine 3 Que ha hecho juegos como Crysis, la saga de Crysis Y también Far Cry 1, el primero Bien Bueno, como está en ruso Pues lo que vamos a hacer es Bueno, como está en ruso precisamente Por eso os voy a enseñar como descargarlo Así que bueno, ahí vamos Tendremos que ir por la página de Warface Esta Sale todo en ruso como se ve Y darle aquí, a esto Vale Si Vale, nos debería cargar una página Le damos que si, esto Fuera Le damos que si a esto por aquí A ejecutar No, guardar Y después ejecutar Vale Parece que tarda un poco Bueno, ahí ya está Vale Se nos debería cargar una página A ver si Pues no la veo por aquí Pero bueno Dios, como me hago una troleada Sí Pero descarga Rápido Venga Ejecutar Parece que tarda un poco Pero bueno Eso Nos cargará esta página Donde aquí saldrá Como un O sea, esto no estará verde Estará blanco Con un montón de letras Le tendrán que dar una vez Dos si hace falta Pero no le den muchas más Porque si no se cancela la descarga Es para descargar todo Entonces después de descargarlo todo Aparecerá un botón verde Al que le tendremos que dar Saldrá un cuadrito de Que le tendrían que dar ok Y después ya Como que se instalaría O sea, que le damos aquí Y ya podríamos jugar Es algo fácil Solo al principio Tarda un poco Al descargar Por aquí Porque son algunos Son bastantes datos Pero tampoco tantos Como para decir Bah No podremos jugar en un año Así que Bueno Eso es todo por ahora Bueno Tendrías que crearos una cuenta En Wordface Que para eso hay que darle A más Aquí Y se nos cargará una página A ver si se nos carga Bueno Ahí tendríais que poner Correo y contraseña A ver Parece que no me baja Venga Bueno Aquí Parece que no carga Pero bueno Os saldrían ahí Como Lo típico Que te sale un cuadro grande Y te piden el correo Y otro cuadro Un poco más pequeño Que te piden la contraseña Que es esto E-mail y esto Napo No sé cómo se dice Bueno Hay que ponerlo Registrarse Se te enviará un Correo al correo A la cuenta que hayas puesto Se vales E-mail y Hotmail No pasa nada Y Después No te dicen nada O sea que Mejor tener ya descargado el juego Y después Cómo se juega Bueno Una vez Ya Teniendo aquella ventana abierta Bueno Ya tendríais esto Un Workface Aquí En el escritorio Así que le dais Se cargará la página de antes Le daréis a esto Aquí Y Esto Saldría como un cuadro parecido a este Pero Te daría ok Y no sé qué Pues después de descargarlo todo Hay que darle aquí Y ya saldría el logo de Workface Este de aquí arriba Saldría y ya podríais jugar tranquilamente Así que Ahora os pondré un Un gameplay de prueba Para que lo veáis más o menos Y bueno Lo último Lo último que decir así Es que Bueno Que Ya somos ya 12 suscriptores Que pensaba ser un Especial Que iba a ser Este Pero Al final creo que no Que mejor haré otro Un poco más especial No sé Así que Bueno Hasta luego Bye Vamos dejo con el gameplay In 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!